Del barco de chanquete voy a puzzlear, del barco de chanquete voy a puzzlear ¿Por qué no se puede hacer un puzzle de un cochinillo si el concurso se celebró aquí dentro? Uno de los proyectos más bellos que ha hecho en mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!